Ánimo, ya es viernes, vamos a informar sobre las Afores para que quede lo suficientemente claro, aun cuando con todo respeto son muy mentirosos los del Bloque Conservador y no van a dejar de estar diciendo que nos vamos a robar las Afores, como dicen los de Azteca. Joaquín, o nos robamos las Afores o vamos a expropiarlas o a confiscarlas, pues nada de eso, nada de eso. Al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores, no para perjudicarlos. No estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, nosotros estamos aquí para beneficiar a los trabajadores. Así de claro, los que roban son otros, no están aquí, no somos nosotros. Para que empecemos a respetarnos, no somos iguales. Muy bien, pues vamos a explicar bien todo lo relacionado con las Afores, con las pensiones, personas, ¿cómo inició esto?, ¿qué es lo que queremos corregir?, mejorar en beneficio de millones de trabajadores, sobre todo de los que vienen detrás de nosotros, porque si no se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores gobiernos, entonces les iría muy mal a quienes se pensionaran en el futuro. Por eso les vamos a explicar bien, hay términos que se deben de aclarar esto de que no prescribe el derecho, porque si se usa la palabra, que es hasta complicada decirla, no se entiende bien. Y con esa palabra se explica todo. Esto es una palabra que significa que el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener siempre el derecho, siempre a reclamarlo, no pierde el derecho y esa es la clave de todo. Por eso nadie se puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador para que en cualquier circunstancia reclame su dinero, nada más que ese dinero que no se reclama, por ley lo debe de cuidar el Seguro Social y no las Afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social, para que el seguro sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión se le entregue. ¿Y qué es lo que estamos notando? Porque están enseñando el cobre, pues que no quieren entregar al Seguro Social esas pensiones no reclamadas y las están administrando ellos. Eso es todo. Pero mejor vamos a que los servidores públicos, que son los especialistas, los expertos, nos informen bien, nos den a conocer cómo está todo este asunto de las Afores, de manera sencilla para que quede lo suficientemente claro. Adelante. Muchísimas gracias. Con su permiso, presidente. Bueno, para poder explicar la importancia que han tenido tanto la reforma de 2020 como la que actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados para el sistema de pensiones, hay que primero entender el ayer, los sistemas anteriores, porque no hay, como dice el presidente, no hay texto sin contexto. Adelante. ¿Cómo funcionaba el sistema pensionario de 1973 a 1997, antes de la reforma nefasta del 97? Era un sistema solidario donde la pensión estaba en función del salario, las pensiones estaban a cargo del IMSS, te podías jubilar a los 60 años y con 10 años de trabajo, es decir, con 500 semanas de cotización. ¿Cuánto recibías? Un trabajador que ganaba 10 mil pesos se jubilaba en promedio con 10 mil pesos, prácticamente el 100 por ciento de su salario. Esto hasta el 97. Adelante. En 1995 se presentó una iniciativa por el presidente Ernesto Cedillo Ponce de León el primero de noviembre de 1995, es la reforma del 97, aunque se aprobó en el 95, aplicó en el 97. Y aquí podemos ver la votación a favor, 289 votos del PRI. Esta reforma, adelante, modificó lo siguiente. De entrada se cambió de un sistema solidario a un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores. Número dos, se incrementaron las semanas de cotización de 10 años de trabajo a 25 años de trabajo, es decir, de 500 a 1.250 semanas. Y la pensión ya no era en función del salario, ahora era en función del ahorro de cada uno y una de los trabajadores. En su momento se dijo, vamos a tener los mismos rendimientos, tenemos que modernizarnos y copiarle a otros países del mundo que ya se están yendo por las Afores, y estos fueron los resultados. Un trabajador que ganaba 10 mil pesos se jubilaba con 2 mil 700. Aquí lo dijo un periodista, es el sistema de los 3 mil pesitos. Adelante. Años después llegó la reforma de 2007. Esta reforma le aplicó a los afiliados al Issste, es decir, a los trabajadores al servicio del Estado. Fue una propuesta elaborada en 2004 por Vicente Fox con el financiamiento y la asesoría del Banco Mundial y fue aprobada durante la administración de Felipe Calderón. Aquí podemos ver la votación a favor, 313 votos del PRI, del PAN, entre otras. ¿En qué consistió esta reforma? Adelante. Primero, se introdujo el requisito de edad. Antes no requerías una edad para poderte jubilar como trabajador al servicio del Estado, se establecieron 65 años. Se pasó de un sistema solidario, igual que en la anterior, a un sistema de cuentas individuales administradas por las Afores. Y nuevamente la pensión ya no era en función del salario, sino que era en función de lo que podías ahorrar en tu cuenta individual. Aquí está el ejemplo. Por ejemplo, una maestra que ganaba 10 mil pesos se jubila con 6 mil 400, cuando en el sistema anterior se estaba jubilando con 10 mil pesos. Adelante. Con esta problemática y viendo cómo la gente se empezaba a jubilar ya bajo este sistema, es que se decidió presentar una iniciativa de reforma a la ley del IMSS. El presidente Andrés Manuel López Obrador la presentó el 29 de septiembre de 2020. Vale la pena señalar que fue una reforma que prácticamente se aprobó por unanimidad a reserva del PRD que votó en contra. Adelante. ¿En qué consistió principalmente? De entrada, incrementar la aportación patronal. Pasó del 5 por ciento al 13 por ciento de manera paulatina. Número dos, la disminución de comisión de Afores. Se hizo un análisis que las Afores en México estaban cobrando prácticamente el doble que lo que cobraban las Afores en la región, en otros países. Por tanto, se estableció un promedio de lo que se cobraba en Colombia, en Chile y en Estados Unidos y se estableció un tope. Solamente esta modificación a la fecha ha logrado un ahorro de 41 mil millones de pesos a favor de los trabajadores y se calcula que será un ahorro de cerca de 160 mil pesos. Aquí está la gráfica, podemos ver cuánto cobraban en 2015 y cómo es a partir de la reforma que se estabiliza prácticamente a la mitad. También esta reforma disminuyó las semanas de cotización para jubilarte de 25 años a 15, es decir, de mil 250 a 750 semanas, porque antes de la reforma sólo uno de cada cuatro trabajadores alcanzaba una pensión. Entonces, podemos ver aquí cómo cambió si un trabajador que ganaba 10 mil pesos y que se jubilaba con 2 mil 700, con la reforma de 2020 hoy se jubila con 6 mil pesos, pero aún así era insuficiente. Por eso se decidió presentar esta segunda reforma ahora en 2024, adelante, que impacta tanto a los afiliados al IMSS como al Issste y que consiste principalmente en garantizar que los trabajadores que ganan hasta el salario promedio en el IMSS se jubilen con el 100 por ciento de su salario mediante un complemento solidario. Es decir, estamos hablando que el salario promedio en el IMSS está en cerca de 16 mil 400 pesos. Aquí podemos ver el ejemplo, un trabajador que gana 10 mil pesos se jubilará con 10 mil pesos, 6 mil de su pensión ya con la reforma del 2020, más 4 mil del complemento solidario. Así garantizamos que regresar al esquema anterior donde los trabajadores estaban jubilando con el 100 por ciento de su salario. Adelante. En resumen, antes del 97 un trabajador que ganaba 10 mil se jubilaba con 10 mil. Con la reforma del 97 y del 2007 se empezaron a jubilar con 2 mil 700. Vino la reforma del 2020, jubilación de 6 mil. ¿Cuál es la propuesta? Regresar al 100 por ciento. Si ganas 10 mil pesos que te puedas jubilar con 10 mil pesos. Adelante. ¿A quién va dirigida esta reforma? En el caso de los afiliados al IMSS son aquellos que empezaron a trabajar después del 97 y se pensionen a partir de que entre en vigor la ley. Y en el caso del Issste, a todos aquellos que se encuentren en el régimen de cuentas individuales y que se pensionen posterior a la aprobación de esta ley. ¿Qué quiere decir esto? Adelante. Que estamos hablando de una reforma del futuro. Hoy todavía son muy poquitos los trabajadores que se empiezan a jubilar bajo el régimen del 97 y del 2007. Son personas que empezaron a cotizar ya muy tarde, ya los 50 años. Aquí podemos ver cómo en 2024 se van a jubilar bajo este régimen 18 mil, en el 25 20 mil personas, 31 mil en el 26 hasta llegar ya a 2050, donde cerca de tres millones de trabajadores ya iniciarán a jubilarse bajo este esquema que necesita un complemento para poder ser una pensión digna. Adelante. Le pasamos la palabra al secretario de Trabajo para que nos pueda explicar cómo se pretende financiar este fondo. Muy bien, muy buenos días. Con su permiso, presidente. Y bien, en seguimiento a la exposición de la secretaria de Gobernación, recordar que la forma en la cual va a ser financiado justamente este fondo para las pensiones del bienestar tiene varios conceptos que deben ser así contemplados. Por una parte, el 75 por ciento de los recursos derivados de las incautaciones por el instituto para devolverle al pueblo lo robado. De igual manera, también los recursos derivados del proceso de liquidación de la financiera nacional para el desarrollo rural, el desarrollo agropecuario. También los recursos del 25 por ciento de las utilidades netas obtenidas de las entidades para estatales sectorizadas en la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina, por citar algunos de ellos, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Aeropuerto Internacional de Tulum, también el Aeropuerto Internacional de Chetumal, de Palenque, de la Empresa Mexicana de Aviación, del Tren Maya, en el caso de Marina, de Aduanas, del Ferrocarril Interoceánico de las Islas Marías. De igual manera, otro de los conceptos para el financiamiento de este fondo son los adeudos ante entes públicos frente al SAT y el Issste. Y finalmente, los recursos de las cuentas no reclamadas e inactivas de las Afores. Aquí mencionar que no está así aplicable este concepto a los trabajadores que se encuentran actualmente con una relación laboral activa, por lo cual las y los trabajadores del país pueden estar tranquilos que sus ahorros en las Afores son prácticamente intocados. Muchísimas gracias. Gracias. Con su permiso, presidente. Buenos días a todas y a todos. Esta iniciativa ha generado todo tipo de comentarios, críticas e incluso algunos disparates, porque esto que se ha hablado de expropiación, confiscación, robo a las pensiones de las personas que no han reclamado después de 10 años, vamos a ver por qué esto simplemente es una campaña de desinformación. La siguiente. Las cuentas ya son imprescriptibles y eso hay que señalarlo de manera muy clara. La reforma del 2020 estableció que una persona que no reclama por cualquier razón después de 10 años su cuenta ya no tiene que ir al Poder Judicial para reclamarla, que las Afores tenían que regresar ese dinero al Seguro Social y el Seguro Social tenerlo justo para que cuando llegara una persona se le pudiera devolver. Y esto ya pasó, eso es importante decirlo, esto ya ocurrió, hay 382 cuentas que fueron reclamadas y que fueron regresadas a sus propietarios. Entonces, la Reserva del 2020 justo lo que buscó es que esto, que siempre debía haber sido así, que las cuentas fueran imprescriptibles, incluso hasta la Corte decía que era inconstitucional que las cuentas se perdieran y se quedaran en las Afores, si alguien la reclamaba después, aunque hubieran pasado 10 años, se les tenían que regresar. ¿Cómo? Con un mecanismo para que pasaran de la Afore al IMSS y del IMSS al trabajador. Y la otra es que el mecanismo que se estableció en la Reforma del 20 implicaba un traspaso importante. La siguiente. Esto es lo que ha ocurrido hasta la fecha, desde el 2020, cuando se hizo la reforma, después en 2021 se hizo la metodología con Hacienda. Este es el número de cuentas no reclamadas que ya se han devuelto al Seguro Social, un total de 259 mil cuentas por un monto de 946 millones de pesos, que ya pasaron del Afore al IMSS. Como podemos ver, por ejemplo, Banorte ha devuelto 284 millones de pesos, Azteca, que tiene su propia Afore, ha devuelto 19.7 millones de pesos, Banamex 187 millones de pesos, Coppel 17.9 millones de pesos. El asunto es que con esta metodología establecida y también con la forma como se ha comportado el propio sistema de ahorro para el retiro, lo que debieron de haber devuelto ya son nueve mil 360 millones de pesos para el caso de Banorte, mil 847 millones de pesos y no los 19 mil que ha devuelto Azteca, por ejemplo, en este caso. Si pueden volver al anterior, esto es importante señalar, son 41 mil millones de pesos de lo que tiene que regresarse al IMSS, porque ahí está la subcuenta de vivienda de Infonavit, son 34 mil millones de pesos. ¿Cuánto ha regresado hasta la fecha de los últimos dos años? 946. Pero hay un elemento adicional, este retorno a la hora de irse al IMSS para que, como bien lo dijo el presidente, el IMSS sea el custodio para que cuando una persona reclame después se le devuelva, una parte también se iba a la reserva del Seguro Social y una reserva que sí le genera intereses al seguro, pero que no hubiera podido ser utilizada para el subsidio del complemento, para llegar al 100 por ciento de las personas que se están jubilando con menos del 100 por ciento de su último salario. Es decir, las personas que se han señalado que ganaban 10 mil, que se estaban pensionando con seis mil y que el Fondo de Pensiones para el Bienestar les va a dar esos cuatro mil que le hacían falta para que entonces se vaya con los 10 mil millones, los 10 mil pesos. Para esto tendría que… es que se forma el Fondo de Pensiones para el Bienestar. La siguiente. Este caso es muy particular. Las cuentas no reclamadas de vuelta son siete mil de las que han devuelto por 19 millones de pesos, en el caso de Azteca, pero son mil 847 millones de pesos. Hay una declaración muy interesante justo del director del Banco City Banamex ayer en la Convención Bancaria, que señala, hay un tema importante, es el hecho de que se transfieran los fondos y no se pierda el derecho a la pensión. Este tipo de recursos en cuentas inactivas ya se transferían al Seguro Social, no es algo novedoso, lo nuevo es que ahora pasarán a manos de un fideicomiso administrado por el Banco de México. Esa es toda la situación. El asunto es que algo que ya estaba ocurriendo, pero estaba ocurriendo de manera insuficiente, ahora va a pasar al Banco de México para que se pueda fondear el complemento de la pensión con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este tema también, esto que mencionábamos, la metodología no estaba permitiendo que las Afores, y las Afores tampoco estaban regresando la totalidad de los recursos y los recursos para financiar. Incluso la Afore ha señalado que no contempla ninguna expropiación de recursos. La siguiente, el otro mito que también movilizó a muchos columnistas y desde luego a muchos actores políticos es las cuentas de los que siguen trabajando después de 70 años, que se decía si tú sigues trabajando después de 70 años también van a agarrar tu ahorro para el retiro, aunque si no te has pensionado. Entonces, se señaló que tomar ahorro de cuentas inactivas, la iniciativa mal hecha reafirma que el gobierno se quiera a gandallar el dinero de las personas, en fin, una serie de comentarios. La realidad de esto, la siguiente, por favor, es que el dictamen que se discutió y se votó en la Comisión de Seguridad Social, votado en contra por los partidos de la oposición, establecía ya esto de manera muy clara. Lo anterior no será aplicable a los recursos de las cuentas individuales de aquellos trabajadores que cuenten con una relación laboral activa ante el IMSS, es decir, los trabajadores después de 70 años, estas cuentas no son las que se estaban tomando, son las que ya eran posibles para darles a los trabajadores, pero que no eran reclamadas. Entonces, hay una diferencia importante, pero bueno, se generó mucha desinformación. La siguiente tiene que ver con quién administra el Fondo de Pensiones para el Bienestar y cuál es el fin del fondo. Y para esto el director de Infonavit para la presentación. Gracias. Muy buenos días a todos los compañeros y compañeros de los medios de comunicación. Uno de los elementos que se ha puesto sobre la mesa es que los recursos, uno, se van a utilizar en diversas obras y gasto corriente del gobierno y, en segundo lugar, que van a ser, incluso llegaron a decir que estaría administrado por el Banco de Bienestar difundiendo una mentira que confunde a las personas e infunde un miedo que no tiene nada que ver con la reforma. Si pasamos a la que sigue, la propia reforma establece, uno, que el Fondo de Pensiones para el Bienestar será establecido en un fideicomiso por la Secretaría de Hacienda en el Banco de México. Este fondo tendrá un comité técnico integrado por los comités, por las instituciones de seguridad social distintas que aportamos recursos. En el caso del Infonavit, también las cuentas de vivienda que no son reclamadas desde 2020 se establecía que se manejaban en una reserva diferente. Como ya lo explicó el director del IMSS, este mecanismo no es novedoso, ya se avisa hoy a los trabajadores un año antes de pasar a la reserva, se administra diferente y ahora esta administración diferenciada pasará al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este fondo, que cuenta con un comité técnico, tendrá que establecer los mecanismos, por ejemplo, de inversión. Hoy las cuentas que están en las Afores o que están en el Infonavit tienen un rendimiento anual, aun cuando están inactivas. La ventaja de este fondo es que además del rendimiento no se les cobrarán comisiones por parte de las Afores. Y finalmente, algo que establece la reforma de manera muy clara en el paquete de reformas, establece que este fondo y el recurso que está ahí no podrá ser utilizado para el equilibrio presupuestario, es decir, para financiar un déficit público, tampoco podrá ser utilizado para ningún otro gasto que no esté relacionado con el gasto de pensiones. ¿Por qué? Porque, como lo decía el presidente, el derecho es imprescriptible, no se acaba nunca, es un derecho para siempre por parte de los trabajadores y por lo tanto habrá quien el trabajador o sus beneficiarios vayan a reclamar a los institutos el recurso cuando se acuerden, cuando tengan una noción de que tenían ahí un recurso y los institutos de manera como ya lo hacen devolverán el recurso y también este fondo pagará los complementos de pensiones como ya se explicaron. Muchísimas gracias. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Para contextualizar, queremos informarles que finalmente las cuentas de los trabajadores están seguras. En la siguiente lámina se informa que el sistema de ahorro para el retiro está compuesto por 74 millones de cuentas que acumulan recursos por más de seis billones de pesos, de tal suerte que las cuentas inactivas corresponden a menos de medio punto porcentual del activo neto del total del sistema. En la siguiente lámina podrán apreciar que el sistema está compuesto por diez administradoras. En primer lugar, tenemos una administradora pública, que es el pensionista, tenemos una asociación público-privada, que es 21 Banorte, que está compuesta por el IMSS y el Banco Banorte. Tenemos cuatro Afores, que son entidades privadas nacionales, donde encontramos a Profuturo, Inbursa, Azteca y Coppel. También tenemos tres Afores de capital predominantemente estadounidense, que son Invercap principal y Citibanamex. Y finalmente tenemos una Afore de origen colombiano. Como podemos apreciar, tenemos cuatro Afores que tienen activos netos superiores o cercanos a un billón de pesos cada uno, que se encuentran del lado izquierdo de la gráfica. Y del lado derecho observamos que tenemos cuatro Afores que concentran el mayor número de cuentas, Coppel con 14 millones, Citibanamex con 10 millones, Azteca con 9.3 millones y Banorte con 8 millones. En la siguiente lámina podemos apreciar que, como ya se señaló, las comisiones han venido disminuyendo de manera muy importante. Desde el inicio de la administración se ha disminuido en un 44 por ciento las comisiones, pasando en 2018 de una comisión por saldo promedio de 1.01 por ciento de los activos a 0.566 por ciento. Aquí es importante señalar que ocho administradoras cobran el límite, dado por el promedio entre las comisiones de Chile, Estados Unidos y Colombia, de 0.57 por ciento. El pensionista de la Afore pública cobra la comisión más baja de 0.53 y tenemos otra Afore en el promedio. Esto representa ya para los trabajadores dinero que ha permanecido en sus cuentas de 41 mil millones de pesos, pero proyectamos que al año 2030 van a permanecer en las cuentas de los trabajadores 166 mil 500 millones de pesos, lo cual desde luego les incrementa su pensión. En la siguiente lámina podemos apreciar cómo incluso con esta disminución de comisiones las Afores siguen teniendo beneficios. Por un lado, señalar que hasta 2020 la rentabilidad de las Afores fue más del doble que la registrada de la banca comercial. Hasta el año 2021 tuvieron ingresos de comisiones por 39 mil millones de pesos y para el año 2023 se tienen ingresos por comisiones de 30 mil millones de pesos. Esto les ha permitido solventar plenamente sus gastos de operación y con base en ello todavía tienen una utilidad neta y bruta. En el caso del año 2021 tenían utilidades de más del 16 por ciento y para 2023 se tiene una utilidad moderada de 9.6 por ciento. En la lámina siguiente se puede apreciar cómo el beneficio de la reforma en 2020, lo que corresponde al incremento de las aportaciones patronales, se refleja ya plenamente en los recursos que verán los trabajadores en sus cuentas. En el periodo entre 2023 y 2030 los trabajadores recibirán en sus cuentas un billón 500 mil pesos adicionales en sus cuentas, lo cual generará un incremento en los activos y desde luego incrementará sus pensiones. Pueden ver en la gráfica del lado derecho que los activos están proyectados pasar de más de seis billones de pesos a prácticamente 22 billones de pesos, con lo cual el sistema de ahorro para el retiro acumulará recursos aproximadamente por el 45 por ciento del PIB. En la siguiente lámina podemos apreciar y enfatizar que en el fondo de bienestar las cuentas están totalmente seguras, porque serán administradas por un comité técnico financiero, donde confluirán las autoridades financieras como Banxico, la Secretaría de Hacienda, la propia CONSAR, el Infonavit, el Issste y el Seguro Social. Desde luego, como ya lo señalaba, el volumen de los activos que estarán adscritos al fondo del bienestar será menor al punto cuatro por ciento de los activos y el número total de cuentas corresponde al cinco punto cinco por ciento. En la siguiente lámina queremos recomendar a los trabajadores que quieran saber dónde está su Afore, en la CONSAR estamos para atenderlos en el 5513-285000 y también pueden conocer el estado de cuenta de su Afore a través de la aplicación Afore móvil o del portal Afore web. Lo pueden realizar únicamente proporcionándonos su número del Seguro Social y su curva. Es cuanto, señor presidente. Yo creo que está bastante claro, ¿no?, o falta. Ya saben por qué también tanto escándalo. Es un asunto muy sencillo de explicar, ¿por qué no pones lo de Azteca para ir al gran, porque lo demás es pacha? Todo el programa de noticias de este señor San Martín, que está en Azteca, a la torre, todo tiene que ver con esto, porque Sergio Sarmiento. Porque al mismo tiempo ellos están tomando partido, pertenecen a una corporación vinculada a Azteca, a una empresa, que era un conglomerado de empresas y de ese conglomerado se desprende la concesión que tienen para la televisora. Entonces, utilizan la televisora y los noticieros y aprovecho para aclarar que tienen todo el derecho a utilizar la concesión y toda la libertad de expresión, de manifestación, que nunca va a haber censura en nuestro gobierno. No ha habido y no habrá censura, pero sí creo yo que es legal, es legítimo el que podamos ejercer nuestro derecho de réplica. Entonces, ¿qué es lo que los lleva a mentir, a decir que nos vamos a robar las Aforas? Pues esto, que es completamente legal, ellos tienen mil ochocientos cuarenta y siete millones, ¿así es?, ¿lo que tienen que transferir al Seguro Social?, ¿mande?, ¿están obligados por ley? ¿de acuerdo? ¿Cuánto se deberían hacer? ¿Cuánto se deberían hacer? Bueno, ¿cuál sería la fecha que ellos tendrían que entregar estos recursos? la fecha, los términos, todo, desde el 2020 que se llevó a cabo la reforma y sólo han regresado 19 millones. ¿Qué porcentaje? Como el 1 por ciento. Entonces, la nueva reforma es para que parte de estos fondos, en tanto los reclaman los trabajadores, que siempre van a tener el derecho a reclamarlos porque es dinero de los trabajadores, en tanto lo reclaman, el Seguro Social, que es la institución que custodia estos fondos por ley, los va a transferir una parte al Fondo de Pensiones Solidarias del Banco de México, para que ese fondo, junto con otras aportaciones, todo lo que se confisque de bienes mal habidos y otros ingresos, lo que quedó como bienes por la cancelación de la financiera rural, pues son como seis, ocho mil millones. Todo eso va a ese fondo del Banco de México, que es una institución autónoma para que los trabajadores no se vean afectados por estas leyes injustas que aprobaron las leyes injustas que aprobaron en el gobierno de Cedillo y en el gobierno de Calderón. Bueno, esta es la mejor manera de explicar. Por eso no se debe mezclar el derecho a ser dueños, administrar el derecho de propiedad de una empresa con lo que tiene que ver con la comunicación, con la información al pueblo. pueblo. Puede ser legal que una empresa que se dedica a las finanzas o a la construcción o es proveedor la empresa con lo que tiene que ver con la información al gobierno. Yo creo que un autor de medicamentos tenga al mismo tiempo una estación de radio o varias estaciones de radio o tengan televisoras. Puede ser legal, pero no es moral, no es ético, hay un conflicto de intereses. Entonces, no es para decir ahora nos amenaza el presidente, esta noche nos amenaza el presidente con expropiarnos, con quitarnos de la concesión. No, eso no, nos quiere silenciar, tienen una frasecita muy recurrente, ahora me voy a acordar. Es así como no me voy a rendir, es más fresa, pero la usan siempre, que se sienten perseguidos. Entonces, no es expropiar, robar. Ahora, ¿por qué no pones?, porque también esto no es nada personal, es que cómo el presidente de México va a permitir quedarse callado cuando en un medio de comunicación expone lo siguiente, lo que acaban de dar a conocer en una de las láminas donde está Sarmiento y está a la torre, miren, robar pensiones. Eso se calienta, ¿verdad?, este fue el del debate. ¿Por qué van a tomar lo que no es suyo? ¿Por qué van a disponer de 40 mil millones de pesos de ahorros de los trabajadores en cuentas de ahorros inactivas? ¿Eso quiere la 4T con la reforma a las pensiones? ¿Y acá qué dice mi amigo Javier? Otro golpe autoritario. No, no es para tanto, Javier. El gobierno federal busca robar 40 mil millones de pesos de las cuentas de ahorro para el retiro y luego disponer de ellos de acuerdo a sus intereses y sin transparencia alguna. ¿Regresarle al pueblo lo robado? Pues hoy le están robando al pueblo lo ganado. Es genial, ¿no? Y acá Sarmiento. La mayoría oficialista impulsa la creación de un nuevo fondo de pensiones para el bienestar apropiándose de los fondos no reclamados de los trabajadores. Miren, cuando llegamos a ver anoche, cuando llegamos… El presidente de la CONSAR se pronunció totalmente en contra. El expresidente, sí, claro que sí, el expresidente, el expresidente de la CONSAR, porque el presidente está aquí con nosotros, totalmente en contra de que el gobierno se apropie de los más de 40 mil millones de pesos que están en cuentas inactivas de ahorros. Miren por qué, qué tan defensor de las pensiones era el expresidente de la CONSAR. ¿Por qué no pones la lámina de lo que han ahorrado una vez que el día se fue de la CONSAR? ¿Cuánto se ha ahorrado? Nada más porque se redujo las comisiones. Entonces, eso también los enojó muchísimo, porque hay una lámina que acaban de poner ahora, de lo que se cobraba de comisiones. Entonces, se rayaban. Miren, este es el porcentaje de lo que cobró. Les voy a contar la historia, que es interesante. Aquí, antes de la Reforma del 22, que se portaron muy bien los empresarios, porque ellos tomaron la decisión de aumentar sus cuotas de participación para las Afores, de la Comisiones. Estaba todavía Arturo Herrera, de Secretaría de Hacienda, y yo pedí que se revisara lo de las comisiones, porque estaban muy altas, eran las más altas de América. Las comisiones, lo que cobraban. Entonces, hubo resistencia, incluso adentro. Por eso entiendo al señor de la CONSAR que ya no está. Entonces, desde hace muchos años conozco a Rogelio Ramírez de la ONU y siempre lo invitaba yo a participar en el gobierno, al actual secretario de Hacienda y nunca me aceptó hasta ahora. Entonces, todavía estaba fuera Rogelio y le dije, ayúdame a hacer el análisis sobre cuánto cobran de comisión las Afores. Y hagamos un comparativo de lo que cobran en Colombia, en Chile, en Estados Unidos y en todos los países. Y nos encontramos con esto, que estaba así. Incluso ya había un acuerdo de reducir las comisiones y no se cumplía, porque estas declaraciones son muy reveladoras del contubernio que existía entre el gobierno. Y los particulares eran lo mismo, porque terminaba un funcionario de Hacienda y se iba a trabajar a un banco. El que llevó a cabo el que llevó a cabo lo del Fobaproa, no voy ahora a mencionar su apellido, se los dejo de tarea a ustedes. Entonces, se fue a trabajar después a un banco privado de estos Citi, Banamex, alguno de esos grandotes. Entonces, ¿cómo lo hizo Cedillo? Esa era la práctica. Termina de presidente y se va a trabajar a la empresa de ferrocarriles que él había privatizado, la empresa de ferrocarriles nacionales. Nada más que ya a trabajar con Kansas City, ya con la empresa extranjera, o una de esas dos que compraron en remate los ferrocarriles nacionales. Entonces, le pido a Rogelio que me ayude a hacer el texto para la nueva ley. Y él lo redacta y se decide este promedio, sacar un promedio de lo que cobran por las Afores, por la administración de Afores en Estados Unidos, en Chile y en Colombia. Porque todo lo demás, incluido México, estaba por las nubes y aquí está el resultado. Este artículo, así, es lo mismo, aquí está el resultado, no les gustó, incluso al interior del gobierno. A la consar y hacienda, ya estamos hablando en plata, pero miren lo que significó. Un ahorro para los trabajadores, esa medida, hasta hoy, de más de 40 mil millones de pesos. Que pues no se quedó ese dinero de los trabajadores en manos de los administradores de las Afores, fue para los trabajadores. Y el proyecto es que lleguemos a 166 mil sólo con esta reforma que les estoy explicando, con la decisión que tomamos. Hubo muchísimas protestas, resistimos, pero ahí está el beneficio para los trabajadores. Ahora, no tienen llenadera, porque acabo de tener una reunión con los compañeros, compañeras de la CENTE y de todos los movimientos de trabajadores. ¿Qué me reclaman? ¿Qué me reclaman? Que soy un moderado, un fresa, porque no cancelé las dos reformas que afectan a los trabajadores? Es lo que tiene que ver con pensiones, que me quedé corto, que no se canceló la ley Cedillo ni la ley Calderón. Entonces, eso es lo que me reclaman. Entonces, yo les explico. Bueno, ¿qué hicimos? Entonces, pues esto compensarlo de otra manera para, entonces sí, no llevar a cabo una reforma radical. Porque imagínense, aún cobrando esas comisiones, ¿cuánto ganan? Hoy voy a la Convención Nacional Bancaria y el año pasado, el antepasado y el año pasado, son los años de más utilidades de los bancos en la historia de México. Entonces, ¿qué cosa es lo que quieren? ¿Hay límites? Decía don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda, que era indispensable la economía mixta, que era muy importante la inversión privada, pero que se tenía que buscar que las utilidades de las empresas fuesen razonables. Una buena empresa es la que da un buen servicio, la que produce, la que contribuye con sus impuestos, ya que le da buen trato a sus empleados, no sólo que les paga bien, sino que no los humilla. Y una buena empresa es la que obtiene utilidades, ganancias razonables, no la que atraca, roba, usa el influyentismo. Todo esto es muy importante, aleccionador, todo lo que estamos viviendo. Entonces, ya vamos a ver si cuando se autorice la ley podamos crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, va a ayudar muchísimo y les vamos a estar informando. Mi propósito era que esta iniciativa, que ya sabía yo que iba a generar cierta polémica, por esto la dejáramos para después. Pues, pero ¿por qué? Me gustaría mucho que se aprobara la ley y a ver si podemos crear el fondo para el día primero de mayo, el Día del Trabajo. O sea, como una reivindicación a los trabajadores de México. Esto lo plantee en Río Blanco, en el aniversario de la represión de la huelga de 1907 en Río Blanco, plantee de que íbamos a hacer esta propuesta de este Fondo de Bienestar para las pensiones de los trabajadores y vamos a cumplir. Ella hizo un hilo en redes sociales importante en el tema legislativo, porque se pasó la votación para el lunes próximo en el Pleno, pero creo que el hilo que hizo en redes sociales, Berta, sería bueno que lo explicara específicamente en el tema de la imprescriptibilidad, que creo que maneja bien en los términos. Ah, no, esa palabra es clave. Qué bueno. A ver, tradúcelo, porque sí, es muy física. Gracias, gracias, presidente. Sí, efectivamente creo que es muy importante aclarar que en el caso del Issste, la ley actual del Issste, que como ya se explicó aquí, la reforma fue aprobada en 2007 por el PRI y por el PAN principalmente, establece actualmente que después de 10 años que sean exigibles los fondos de la cuenta de retiro, pueden prescribir. Hoy la ley del Issste, no del IMSS, porque en el caso del IMSS se reformó en 2020, en el caso del Issste aún no se había reformado. La ley hoy en día establece que prescriben los fondos después de 10 años, eso se aprobó en 2007. Hoy la reforma justamente quiere cambiar eso y establecer de manera literal, en el caso de la ley del Issste, que estos fondos nunca prescriben, es decir, que el trabajador siempre va a tener derecho a reclamarlos. ¿Cuál se pasó la reforma de Antier al próximo lunes? No, en realidad eso tenía que ver con otras cuestiones, pero aquí lo importante es establecer lo irónico de este punto. ¿Cómo pueden decir ahora que lo que se pretende es robar y confiscar los recursos de los trabajadores, cuando justamente lo que se pretende es exactamente lo contrario, establecer de manera clarísima, esto en el caso del Issste, que esos derechos nunca se pierden y que el trabajador siempre va a poder reclamar sus recursos? Gracias. Ahora vamos con los que están pendientes. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Más. No, ahí sobre el tema, ya. No, pero sí voy a preguntar del tema. Yo le quiero preguntar, presidente, si las AFORES van a dar algún porcentaje de intereses a los empleados, como cuando se tienen alguna institución bancaria, pues cobramos los que lo tenemos en diferentes AFORES, nos dan un porcentaje. Quiero saber si esto también se va a llevar a cabo en lo que usted propone y también quiero saber si va a ser una ley retroactiva, si las personas que se jubilaron con el 25 por ciento se va a poder modificar su jubilación. Sí, eso es en base al tema. ¿Tú, Luisa, escuchaste? Ay, perdón. Tú, por favor. Por favor. Sobre todo, de la primera parte de la pregunta, que es bien importante, si una persona pasan 10 años, no reclama su cuenta y después, en el momento que lo desee la reclama, se le devuelve, como ya ha ocurrido en 375 casos, son pocos, pero ya ha ocurrido, y el Fondo de Pensiones para el Bienestar, de la misma manera, se lo devuelve y se lo devuelve con intereses, efectivamente. Lo que también logra el Fondo de Pensiones para el Bienestar a la hora de pasar los recursos ya de las AFORES al IMSS y ahora de las AFORES al fondo, es que ya le dejen de cobrar comisiones a esos trabajadores, porque aunque estén inactivas las cuentas, aunque estén no reclamadas, la AFORES le sigue cobrando esta comisión, que ha bajado bastante, pero no deja de ser una comisión. Obviamente, el Fondo de Pensiones para el Bienestar no le va a cobrar comisión a los trabajadores que el dinero de ellos esté ahí resguardado hasta el momento en el que lo vayan a reclamar. Entonces, sí, se le paga con los intereses que se generen, pero además ya no se le cobrarían las comisiones. De ese punto. Sí, gracias. Y respecto a la segunda duda, que es muy importante, aquí incluso lo proyectábamos, ¿a quién le aplica? ¿Le va a aplicar, en el caso del Seguro Social, a todos aquellos que hayan iniciado a laborar después del 97 y que se pensionen posterior a la entrada en vigor de la ley? O sea, si se aprueba, vamos a decir, esperemos, obviamente en este mes, los que inicien a pensionarse después de la entrada en vigor de la nueva reforma, a esos se les va a dar el complemento siempre y cuando hayan iniciado a cotizar después del 97, es decir, en este esquema en donde se recibían los 2 mil 700. Y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todo aquel que cuente con una cuenta individual y que se inicia a jubilar posterior a la entrada en vigor de la ley. Muchas gracias. Presidente, ahora quiero hablarle acerca del Fondem. Usted quitó este fondo porque se lo robaban, porque no cumplían, porque había catástrofes y los directores o la gente encargada del Fondem no se lo llevaba y no cumplía. En este caso tenemos ahorita, es muy importante mencionárselo, porque hay una persona que se llama José María Tapia, que él fue el último director del Fondem, que haciendo un poquito de historia, él estuvo en el huracán de Ingrid y Manuel y se encontraba en Las Vegas y también recientemente fue sancionando por incumplimiento de contratos millonarios durante la pandemia, porque como usted bien lo ha dicho, muchos empresarios o muchas personas del gobierno hicieron sus empresas de ventiladores o de cosas que se necesitaban. Él vendió mil 330 ventiladores para atender los problemas del COVID a más del doble del precio. Esto los vendió a Sedena. Firmó un contrato el 30 de marzo del 2020, lo formó como una parte de la aplicación del plan DN-III por parte del Ejército, que finalmente no pudo cumplirlo. Este informe está presentado en la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, en este contexto me llegó el mensaje de los queretanos acerca de este tema, presidente. Ellos sabemos que están en otro tipo de gobierno, que ya quieren un cambio y que no ha podido suceder. Me comentan que ellos están a favor de usted, lo quieren mucho, pero están preocupados porque están imponiendo a esta persona, José María Tapia, como candidato de la coalición del Partido Verde y Morena. Entonces, dicen, ¿cómo es posible que haya un cambio si son las mismas personas de antes y de siempre? Yo les dije que yo no podía hablar del tema porque usted no se puede manifestar, porque lo tiene prohibido por el INE, pero sí se lo quería hacer saber. También lo mismo me comentaron acerca de Héctor Astudillo en Guerrero, que igualmente compró, tiene la concesión del MC en Guerrero. Y todos los candidatos del MC para Guerrero son su gente, o sea, tienen a toda la gente que hizo daño en anteriores administraciones y ya los puso como candidatos. Entonces, bueno, es algo que yo quería que supiera, porque el señor Astudillo está libremente haciendo o apoyando estas candidaturas cuando él también tiene, Astudillo tiene, bueno, ya lo tiene visto con denuncias por todas las cosas que ha hecho y tiene irregularidades por cinco mil 755 millones de pesos. Entonces, bueno, esta es parte que yo sé que no se puede manifestar, pero yo se lo quería saber porque es parte de la gente del pueblo. Por otra parte, presidente, hemos tenido problemas de agua en todo el país. Yo he tenido comunicación con varias personas donde me han hecho llegar información de que las empresas que estuvieron trabajando en otros gobiernos que hicieron todo lo que es el mapeo hídrico, pues ya ven en dónde dar, en dónde descomponer o qué hacer. O sea, esto que está pasando ha sido un sabotaje, presidente. Quiero preguntarle si usted ha tomado en cuenta y se ha investigado a estas empresas que estuvieron trabajando, que son justamente las que tienen el conocimiento en dónde pegarle al gobierno. Esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, pues ya yo no puedo hablar de eso, pero tú sí hablaste. No, la parte electoral y además es el derecho que se tiene a la libre expresión, manifestación de las ideas. Aquí vamos a garantizar siempre eso. Sólo con la recomendación de que no hablemos tanto, yo no puedo en definitiva, pero que ustedes también busquen autolimitarse para que no se traigan aquí las diferencias partidistas. Sobre todo en estos días, porque es un mes y medio, más o menos, hasta menos, ya pasará, diría mi paisano Chicoche, ya pasará, compadre, ya pasará. Escuchen esa canción, como dicen algunos, esa rola, está muy buena, de Chicoche, se la recomiendo. A ver si la ponemos al rato. Adelante. Estamos buscando la forma de atender el problema de la sequía, de la escasez de agua. Ahora se está trabajando aquí en la capital, todo lo que es la ciudad, se están perforando nuevos pozos para que no falte el agua. Y en otros estados, en otras regiones del país lo mismo, se está trabajando, se ha avanzado y se acabó la corrupción en cuanto a la entrega de concesiones, en donde no es posible seguir perforando, extrayendo agua, porque son zonas con estrés hídrico. Es decir, donde no hay agua, por eso se llevó a cabo una reforma, ya hay un mapeo de cuáles que son las zonas con menos agua en el país, donde no se pueden dar concesiones, otorgar concesiones para industrias que consuman mucha agua y se tiene que dar prioridad al agua doméstica, la que consume la gente, más que a las empresas y en particular cuidar, no otorgar concesiones de agua para minería, para la producción de cerveza que se exporta, porque es exportar agua por cada litro de cerveza, son 100 litros de agua. Y ni siquiera se entregaban las concesiones para que la cerveza se vendiera en México, si no era para la exportación, lo que querían hacer en el caso de Mexicali. Entonces, todo eso está cuidado y lo vamos a seguir manejando. No, no hemos encontrado nada de eso, no, lo que había era mucha corrupción, la entrega de concesiones. Por ejemplo, estamos por resolverlo de cuatro ciénegas, porque ahí hay una sobreexplotación de esas lagunas que son únicas en el mundo, que se están quedando sin agua por la explotación de id cóscena. No hay una ola misión pero rayas evidentemente noeningo, hay mucha corrupación pero no que de la política. Eso ya se terminó, sea quien sea, aunque no les guste a nuestros adversarios. Pero yo estoy absolutamente convencido que el principal problema de México era la corrupción y lo puedo sostener en cualquier foro, tan era el principal problema de México la corrupción que no sólo por eso no crecía nuestro país con tantos recursos naturales, con un pueblo excepcional, trabajador. El pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Y sin embargo, no salíamos adelante. La gente tenía que irse a trabajar a Estados Unidos, no había empleos, los salarios no alcanzaban ni para lo más indispensable por la corrupción que imperaba en el país. Incluso por la corrupción se desató la violencia y no hace falta explicar mucho, no es nada más reiterar lo de García Luna. Entonces, cero corrupción, cero impunidad. No se hacía mucho daño la corrupción y se estaba convirtiendo en algo normal, se veía como un mal necesario, que llegó a decir cuando engañaron que iba a haber un cambio, luego decía que regresen a los huevos del mundo. Sí, los que robaban, robaban, pero sabían. Y estos roban y no saben, los que estaban antes. Entonces, el país va a seguir avanzando si desterramos la corrupción, porque era mucho lo que se robaban, el bandidaje oficial, el contubernio entre poder económico, poder político. El gobierno estaba al servicio de una banda de malhechores que se dedicaban a saquear, a robar. Entonces, eso hay que eliminarlo, aunque no les guste, y seguir manteniendo autoridad moral, porque si no se tiene autoridad moral no se tiene autoridad política, no se puede combatir la corrupción si no se tiene autoridad moral. Por eso hay que hacer valer la democracia, pensar que está de por medio el país y no dejarnos manipular. México no puede ser país de unos cuantos, México es de todos, de todos. Tenemos los mismos derechos, todos, el campesino más pobre que el empresario más encumbrado. y el gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de católicos, de evangélicos, de no creyentes, de todas las ciudades, de todas las culturas. No puede haber un gobierno faccioso, es decir, de una facción, de un grupo, de una clase. No, el gobierno es de todos. Y definir las reglas de la convivencia, por ejemplo, la libertad, eso es una bendición, eso es consustancial al ser humano, la libertad, no limitarla. Eso es nosotros. No hay represión, no estamos persiguiendo a nadie, no hay denuncia, no censuramos. Lo que hacemos es ejercer nuestro derecho de réplica, porque no somos sparring de nadie, ni somos masoquistas, ni podemos permitir que prevalezca, que impere la mentira, la manipulación. Bueno, hay que decir la verdad, no mentir, no robar, no traicionar. Presidente, buenos días. Hans Alazar de Noticiero en Redes. Primeramente, antes de preguntarle, quiero agradecerle y que está la secta de Gobernación. Se resolvió el tema de Veracruz, que aquí se vino a exponer, que fueron muchos meses de sufrimiento de la gente, por fin se ha resuelto el tema de los caficultores. Entonces, nada más quisiera comentar, porque aquí incluso se vino a exponer algunos detalles. Mi primer tema, presidente, es sobre Mexicana de Aviación y la empresa que ha demandado a la nueva… bueno, el renacimiento de la aerolínea mexicana, de SAT Aeroholdings, que es una empresa que ya aquí se ha expuesto, que era la encarga… bueno, la que se había contratado para poder conseguir los aviones. Entonces, hay una persona que nos ha contactado, que estuvo colaborando, trabajando dentro de SAT Aeroholdings, donde ha sido testigo, fue testigo de múltiples situaciones. Tiene una serie de pruebas, de elementos y nos ha buscado, revisamos parte de ello e incluso le envía una carta donde aporta ciertos elementos. Quisiera dejársela aquí con el vocero Jesús Ramírez, porque se considera que pudiera ayudar precisamente a destapar la corrupción en la que se está señalando este tipo de situaciones, de abuso de todo lo que hay detrás de SAT Aeroholdings, porque todo parece indicar que hay un abuso por completo en esta demanda de los millones de dólares que pretende o que a través de la demanda y que con esto pudiera ayudar a develar muchas situaciones, porque estuvo de testigo esta persona y hay elementos documentales, grabaciones para poder aportar y defender finalmente que no haya corrupción. Ese es el sentido. Entonces, nosotros hemos querido sacar esa nota, pero no queremos antes que hablen, ya sea con quien usted indique, si se pudiera, porque puede afectar precisamente el tema de esta defensa del Estado mexicano y que no se afecte por un abuso de alguien. Y dentro del mismo tema de este abuso de SAT Aeroholdings hay sobrecargos y capitanes que con esta empresa, que ha quedado mal con el país, quedó también mal con mucha gente, porque se le contrató, esta gente renunció a sus empleos que tenía en algunos casos, invirtieron en la documentación para poder tripular un avión, se necesitan documentos, trámites, dinero, inversión y pues están en el limbo, están en el limbo y quisieran ellos pedir a través de esto, porque ellos también se han acercado, la reconsideración. Presidente, no sé cómo esté la situación, obviamente está una denuncia, está pendiente el tema de la compra de los aviones. Igual también le dejo la información al respecto de este abuso de esta empresa y preguntarle sobre este tema en concreto. Primera pregunta. Sí, nos dejas la información. Y ya se está atendiendo este caso. Posteriormente informamos, si te parece, pero nos dejas la información porque sí nos ayuda, sí nos va a ayudar. Y de la revisión de esta gente que había sido contratada y que no quedara en el limbo, también se pudiera reconsiderar. Sí, lo vemos. El segundo tema, presidente, es en torno a la inseguridad, el tema de seguridad. El primero es sobre un joven del Estado de México que está injustamente, de acuerdo a también la documentación que hemos visto, aparentemente esto se tiene que revisar también por parte de seguridad, donde se le detuvo de manera injusta y ahorita está purgando una condena de 40 años. Y esto fue en el Estado de México, fue hace 10 años, tenía 18 años esta persona, este joven. Y bueno, si se pudiera revisar su caso, porque eso es lo que también nos han pedido. El otro caso es el que un compañero reportero aquí mismo de Puebla vino a plantear de dos periodistas, dos jóvenes periodistas de Puebla que fueron torturadas, acusan, señalan directamente a la Policía Municipal de Izúcar de Matamoros, Puebla, y que ya se avanzó con la Fiscalía de Puebla. Sin embargo, sigue habiendo dilaciones y eso, si se pudiera también revisar. Y por último preguntarle si tienen el caso, que también se nos ha parecido bastante grave, seguimos recabando información. Esta sería la pregunta, presidente, de un albergue que tiene más de dos mil animales a su resguardo, de protección animal, en el Estado de México, en Nicolás Romero, donde ellos, de todo lo que hemos recabado, han sido amenazados por extorsión. Les piden una cantidad porque son terrenos grandes donde se tiene este resguardo. Hay todo un personal que se encarga de ello, se llama Pergatusú, así se llama el albergue, y preguntarle por qué han pedido apoyo de la Guardia Nacional, si tienen registro, porque incluso ha habido, señalan ellos, secuestro por parte de la delincuencia. No sé exactamente de qué tipo de delincuencia estamos hablando, me refiero si es cártel, si no. Si se pudiera revisar, porque dicen que en el Estado de México no han sido escuchados, por lo menos es hasta ahorita, preguntarle si este caso también lo tienen registrado, presidente, y de los otros si se pudieran revisar. Y ahorita mi última pregunta. Sí, vamos a tomar nota sobre todo lo que estás planteando, lo de Nicolás Romero y también lo que tiene que ver con esta empresa y trataste otro tema. Sí, lo del joven y lo de los periodistas. Lo del joven, sí, también lo vamos a revisar. Y por último, presidente, el día de ayer el periodista Hernán Gómez Bruera, él escribió un libro, no es reciente, escribió un libro y más allá, si incomoda a algunos o a otros, que finalmente de eso se trata la libertad de expresión de un periodista en este país y que se ha reclamado bastante, que esa es la libertad y que se está ejerciendo. El punto aquí es que a partir de la polémica, precisamente en la cual no voy a ahondar, porque podemos o no estar de acuerdo, ese no es el punto, es que le ha llegado, lo publicó en la red social X, antes Twitter, una denuncia, una demanda, una demanda por parte del Heraldo de México, Media Group. Es un medio de comunicación que todos conocemos de muchos años y que actualmente está bajo la propiedad de un grupo empresarial que se dedica a múltiples negocios, aquí se han expuesto, como el tema de los vehículos, como el tema… este asunto de que no se dedican solamente a la comunicación, sino a mucho más cosas y que no está siendo propiedad o manejado por periodistas realmente o por lo menos la propiedad, hablo de la propiedad. Preguntarle, presidente, a él se le denuncia o le demandan por este libro porque dicen que es contra su prestigio de este medio de comunicación, porque tiene que pagar por lo menos en esta demanda que le están haciendo 15 millones de pesos por lo que ha publicado y por lo que se refiere a este medio, él obviamente lo expresó porque esta situación la considera una injusticia en contra de la libertad de expresión de este país. Hay múltiple solidaridad, no sé si usted ya lo ha revisado, pero ¿qué opina de que un medio de comunicación precisamente esté demandando un periodista, que por cierto fue columnista de ese medio y que ahora lo demande por 15 millones de pesos y obviamente se está defendiendo la libertad de expresión frente a un medio de comunicación nacional? Pregunta, presidente, al respecto. ¿Qué opina usted? Y le agradezco la respuesta. Bueno, pues ya saben que yo creo que se deben de proteger los derechos fundamentales. A veces se pierde mucho tiempo, incluso las autoridades encargadas de impartir justicia en cuestiones que no son sustanciales. Hay en esta temporada infinidad de denuncias de carácter político o electorero o politiquero. Oye, ¿qué hace el Ministerio Público, los jueces atendiendo esas cosas? Está bien, si hay algo grave, si hay pruebas, pues a fondo, pero por lo general no hay nada. Esa es la circunstancia, esa carraja de la temporada, sacar provecho de la temporada o asuntos personales, incluso de grupos partidistas, y pues debe de protegerse la libertad. Y lo mejor es atenernos al tribunal de nuestra conciencia. Imagínense, si yo tuviese relaciones con narcotraficantes, pues primero no aguanto la lanzada en los medios, en las redes. Hablo, hablo narcotraficantes, no lo aguanto. Millones de mensajes y millones de pesos. Y el New York Times y el New York Times y la DEA y el periodista más famoso de México del mundo, premio Nobel dos veces de periodismo, etcétera, 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 etcétera. Pues no pasa nada. Y estaría calladito, sin hablar. Pero si tienes tu conciencia tranquila, ¿qué te puede importar? A mí en algunas ocasiones, antes del desafuero, ahí les recomiendo a los que denuncian o son denunciados, que vean el discurso del desafuero. Bueno, lo que dije, yo nunca me han parado y me acuerdo que cuando empezamos a luchar en oposición que me denunciaban un gobierno. Yo iba yo al Ministerio Público, en Tabasco y aquí, pues vengo a declarar y empezaba yo a decir, pues vengo a acusar a Salinas de Gortari, porque está entregando los bienes de la Nación, a particulares, a sus allegados, y al rato ya el Ministerio Público dice, no, ya vayas. Pero claro que todos tenemos deformaciones profesionales. Entonces, cuando se trata de abogados, ¿qué hace un abogado cuando está metido en un asunto político? Lo primero que hace es recomendar una demanda y si se trata de él, con más razón. A mí cuando el desafuero, pero abogados, amigos, la recomendación es ampárate. No, 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 la cárcel es dura cuando se comete un delito, cuando no, moralmente fortalece. Y hay muchos, y aquí lo explico, dirigentes que se salvaron de que los asesinaran porque fueron a la cárcel. Hay veces que se corren más riesgo en la calle que en la cárcel. Y explico lo de Carlos Madrazo, el grande, de cómo yo sostengo que fue asesinado, que no fue un accidente, y doy testimonios. Si en ese entonces Madrazo hubiese salido, como él mismo lo planteaba, a las manifestaciones, lo hubiese metido a la cárcel. Cómo metieron al ingeniero Alberto Castillo, cómo metieron a Revueltas, a Pablo, a muchos dirigentes. Que pasó el vendaval autoritario y los liberaron. Pero Madrazo lo dice él mismo, no sé qué le pasó, no sé qué me pasó. Y se echó para atrás, pensó que ya había pasado el vendaval autoritario, sale y el llamado a accidente, donde pierde la vida. Entonces, las cárceles, aquí lo explico muchas veces, lo más importante es la conciencia. Que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Y que se den todas las denuncias, todas las demandas, no pasa nada. Todo esto que está sucediendo ahora en el Poder Judicial hasta ayuda a aclarar el problema grave que hay en el Poder Judicial, que es necesario que se reforme, desde luego que esa reforma surja del mismo Poder Judicial y que sea con el método democrático, que sea el pueblo el que elija, a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y hay muchos jueces, magistrados, ministros, una cantidad considerable, no todo está podrido, que pueden ser electos porque tienen una muy buena trayectoria. Y son gentes rectas, íntegras, pero hay otros que no podrían continuar. Pero eso hay que encargárselo a la gente y que la gente conozca la historia. Por ejemplo, está jubilado, pero este que fue ministro Cosío, no aprobaría, ¿quién votaría por él? Pues sí, los de Claudio X. González, eso sí, votarían por él, porque cuando se conociera qué hizo como ministro va a salir que se opuso a que se investigara y se castigara a los responsables del incendio a los responsables del incendio de la guardería ABC. Ni modo que la gente va a decir, lo hizo bien. No, él actuó ahí como protector de los responsables. Por eso, para no equivocarnos lo mejor es preguntar al pueblo, a la gente y que la vida pública sea cada vez más pública. De las cosas que se han logrado ahora es que ya no hay tanto anonimato, es que el Poder Judicial operaba en la clandestinidad. Nadie sabía nada de ese poder, no se sabía quién eran los ministros, mucho menos los magistrados, ni los jueces. Ahora, poco a poco, se va conociendo más para qué sirve ese poder, cuáles son sus funciones, cómo forma parte de la división, del equilibrio entre los poderes, cómo existen tres poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, todo esto. Antes se ocultaba todo porque sostenían que la política era asunto de los políticos, porque así les convenía. Entonces, que no se preocupe el periodista. Además, hay yo creo que tesis y hasta jurisprudencia que protegen la libertad, la expresión en el país, pero eso sólo los abogados. Y que haya más debate, que se sepa más de todo, pero no pasa nada. Buenos días también a todos los invitados. Soy Héctor Tlatempa del Medio Punto Suspensivo, Radio Punto Suspensivo, Comunicación. Señor presidente, como comunicador que valora profundamente su liderazgo y compromiso con el bienestar de México, me gustaría plantear una inquietud que ha surgido en algunos sectores de la sociedad en relación con la atención a ciertos temas que hemos abordado aquí en su conferencia mañanera. Es evidente que usted ha expresado su voluntad de atender las denuncias y resolver los problemas que afectan directamente a la población. Sin embargo, hemos notado que las acciones concretas para abordar estas cuestiones podrían no estar avanzando al ritmo esperado. Entendemos que su gobierno enfrenta numerosos desafíos y que la resolución de problemas complejos lleva tiempo y esfuerzo. Sin embargo, es crucial que las palabras se traduzcan en acciones tangibles. Traigo nuevamente y con todo respeto tres denuncias que presentamos en esta tribuna y que por alguna razón que desconocemos no hemos obtenido alguna respuesta positiva o quizá que pueda ser también el elefante en estas instituciones que continúa reumático. Uno. El 28 de septiembre de 2023 presentamos en esta tribuna una vez más el abuso en los créditos hipotecarios del Infonavit. Un usuario ha pagado la suma considerable de 360 mil pesos durante cinco años, pero apenas 11 mil pesos se han destinado al pago directo de su deuda. Este caso no es el único, sino es el símbolo doloroso de la impotencia de miles de mexicanos que enfrentan ante la voracidad de un sistema financiero que parece no tener límites ni compasión. Señor presidente, en aquella ocasión le preguntamos directamente qué acciones está tomando su gobierno para poner fin a estos abusos y aliviar la carga financiera de los mexicanos atrapados en este ciclo interminable de deudas impagables. El director del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, fue invitado para ofrecer respuestas, pero lamentablemente su intervención no abordó completamente el caso específico que hemos presentado aquí. Cabe mencionar también que ese día, pues también por el sorteo que hacen y por cómo está organizado, cómo podemos venir los medios de comunicación, no me tocó poder estar presente cuando vino él a dar respuesta específicamente a este caso. Esto es desolador observar que lejos de resolver el problema se ha agravado. El usuario en cuestión perdió su empleo a finales del año pasado, mientras el Infonavit continuó cobrando y acumulando intereses. Al día de hoy, su deuda ya asciende a 644 mil 676 pesos, casi la totalidad del crédito original de 650 mil. El pasado 5 de marzo de este año, la usuaria recibió una primera respuesta a la solicitud de revisión del estatus del crédito con Infonavit que se hizo aquí. Se detalla el origen del crédito, sus condiciones financieras y se informa que el estatus actual es vigente bajo un régimen de prórroga por pérdida de empleo. También se menciona un cargo por ecotecnologías que se aplicó debido a documentación probatoria del uso de vale proporcionado. Además, se informa sobre la activación del Fondo de Protección de Pagos, la FPPP, por desempleo con instrucciones para uso. La carta es firmada por el licenciado Arnulfo Beltrón García, cliente de gestión de cartera de la delegación regional Novena Morelos, Onceava Morelos. Sin embargo, no sugiere siquiera un ajuste de los pagos como se denunció aquí en la mañanera. ¿Cómo puede justificarse este tipo de prácticas, señor presidente? ¿Qué medidas urgentes se tomarán para remediar esta situación y evitar que más familias mexicanas caigan en la desesperación financiera? Es momento de actuar con determinación y empatía hacia nuestros conciudadanos. El pueblo mexicano merece un sistema financiero que lo proteja y lo respalde en sus sueños de tener una vivienda digna. ¿Qué pasos concretos dará su gobierno para asegurar que este objetivo se convierta en una realidad para todos los mexicanos? El llamado es claro y urgente. Es hora de poner fin al abuso en el Infonavit y en el Foviste y garantizar un futuro justo y próspero para cada uno de nuestros compatriotas. Señor presidente, exploramos su respuesta con la esperanza de que sea un paso hacia un cambio positivo y significativo para el bienestar de nuestro pueblo. Gracias. Esta es mi primera intervención. Pues vamos a aprovechar que está Carlos aquí. Y como a lo mejor no se va a aclarar en una sola ocasión, que lo recibas y también al sí, a los usuarios. ¿Afectados? Sí. Muy bien, presidente. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, no te tocó venir la vez que respondimos. Ahí platicamos del programa que nos encargó el presidente. Hemos condonado 90 mil millones de pesos en deudas de los créditos que están en veces salarios mínimos a pesos, que es el caso de esta persona, y que unos no se han podido convertir. O sea, hemos convertido ya un millón y medio de créditos de salarios mínimos a pesos, con lo que se les deja fija el pago, se les baja la tasa de interés y se les hace una condonación del saldo insoluto. ¿Por qué no se pueden convertir unos créditos? Que ese es el problema que nos han reclamado varios compañeros y que estamos en negociaciones con la banca privada. El Infonavit entre 2010 y 2015 vendía los créditos a la Bolsa de Valores. Entonces, estos créditos están en los instrumentos que están en la Bolsa de Valores, entonces no se pueden reestructurar. ¿Por qué? Porque el Infonavit trajo compromisos con tenedores de estas deudas y se les tiene que pagar a los tenedores en lugar de reestructurar a los trabajadores. Así funcionaba el modelo rapaz que tenía el Infonavit. Estamos cancelando estas bursatilizaciones de deuda y hemos ido avanzando con los créditos que están dentro de esas y se cancelan, los vamos reestructurando. Y la otra cedía los flujos de los créditos a la banca privada. Entonces, otorgaba el crédito y el trabajador no sabía que su crédito sirva a la banca privada. Esto desde luego ya no sucede, pero con los créditos que tienen más tiempo tampoco se han podido reestructurar. Estamos en negociaciones con dos bancos para recomprar la cartera, traerla al Infonavit y poder ayudar a las personas. Y con todo gusto, por supuesto, que recibimos a la compañera y los compañeros que estén dentro de esta situación. Muy bien, yo le agradezco. Sí, cabe aclarar que esta deuda fue apenas en el 2020, tiene tres años. Y la situación, digo, yo agradezco ahorita que me digan que la van a poder recibir para que ya se aclare y ya no ahondar tanto en el tema y esperemos que se encuentre una pronta solución, pero que también es el caso de varios usuarios. Sí, con todo gusto los recibimos. Y todos los que estén en este caso, pues iremos informando conforme se vean cerrando las bursatilizaciones y puedan reestructurar o recompremos las carteras de la banca privada hacia el Infonavit, también se podrán reestructurar. Muy bien, muchas gracias. Segundo tema pendiente, presidente. También en septiembre del año pasado presentamos una denuncia en relación con la situación de los estudiantes de medicina de la sede Tlalpan de las universidades para el bienestar Benito Juárez García y deseamos abordar las siguientes preocupaciones. Desde su inicio en 2016, los estudiantes de medicina de la sede Tlalpan han enfrentado numerosas dificultades debido a la falta de una sede definitiva. A lo largo del tiempo han sido reubicados en cuatro sedes alternativas, incluyendo instalaciones prefabricadas en Milpalta, que aún no cumplen con los requisitos necesarios para la enseñanza médica. A pesar de promesas anteriores de solución, la situación persiste con clases incompletas, condiciones precarias también. Además, las recientes visitas de la doctora Raquel Sosa han generado incertidumbre con cambios en el plan de estudios y exigencias adicionales. Los estudiantes han solicitado una mesa de trabajo para abordar estas preocupaciones y asegurar un futuro académico adecuado. A pesar de su respuesta afirmativa, presidente, a la solicitud de los estudiantes de medicina de Tlalpan, en la que indicó que se coordinaría con el secretario de Salud, Jorge Alcocer, para responder puntualmente a las demandas de los estudiantes. Hasta la fecha sólo se ha llevado a cabo una reunión en la que participaron la doctora Raquel Sosa y el secretario de Salud y estudiantes de medicina de la sede Tlalpan, pero lamentablemente no se obtuvieron resultados concretos. Además, un grupo de estudiantes representantes de la primera generación de la licenciatura en medicina de la Ciudad de México de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con sede en Milpalta, se dirigen a usted por informarle de que a pesar de haber concluido ya sus estudios y servicio social en enero del 2023, se han enfrentado a retrasos en el proceso de titulación y entrega de sus títulos profesionales. Según el reglamento, los títulos y cédulas profesionales deberían de haber sido entregados en un plazo máximo de seis meses. Hace unos días apenas les entregaron sus títulos. Sin embargo, todavía queda pendiente la entrega de cédulas profesionales y hasta el día de hoy no hay respuesta, siguen esperando. Ellos están intentando ya trabajar, no pueden porque es obligatorio tener la cédula profesional. Entonces, están preocupados por esta situación. Le solicitan, señor presidente, su intervención para obtener información sobre el seguimiento, proceso e indicaciones para tramitar la cédula profesional. Agradecen de antemano su atención y apoyo en este asunto crucial para su futuro profesional y para la salud comunitaria de sus poblaciones. Bueno, te propongo que estés el martes, que viene el secretario de Salud, el doctor Alcocer, y que traiga una respuesta. Muy bien. ¿Te parece? Está muy bien. Gracias, presidente. Además, ¿se van a contratar médicos? ¿Cuántos? Nueve mil. Por eso urge su cédula. Sí, necesitamos médicos. Muy bien, gracias, presidente. El pasado 18 de enero del año en curso presentamos una denuncia ciudadana que involucra un asunto de gran relevancia en cuanto al respecto de los derechos humanos y la atención a personas adultas mayores. Esto que voy a mencionar, presidente, sé que a lo mejor no va a poder contestarlo precisamente por esta veda que tiene usted directamente del INE, pero como digo aquí es desde el 18 de enero que hice esta denuncia aquí y no se ha resuelto. Pero creo que es importante porque las señoras de la tercera edad siguen esperando que las puedan ayudar y apoyar. Las señoras María del Rosario Martínez, Consuelo Cruz y María Dalia Altamirano han solicitado urgentemente su intervención para que les sean devueltos sus espacios y casetas comerciales, los cuales fueron desmantelados por el municipio de Salina Cruz. En su momento usted mencionó que el presidente municipal atendería y escucharía a estas señoras, asegurando que buscaría una solución adecuada a su petición. Sin embargo, a pesar de su recomendación, presidente, el presidente municipal ha demostrado indiferencia y falta de humanidad hacia estas mujeres de la tercera edad. En lugar de buscar una solución, se ha dedicado a promocionar su imagen en redes sociales, mostrándose completamente desvinculado de la problemática que enfrentan estas ciudadanas. Es alarmante señalar que en una entrevista reciente el presidente municipal ha emitido declaraciones respectivas y discriminatorias hacia las señoras, negando incluso sus derechos y tergiversando la situación legal en la que se encuentran. Mientras tanto, estas mujeres que han dedicado más de 30 años de su vida a sus negocios han sido despojadas de sus pertenencias de manera injusta y sin ninguna explicación por parte de las autoridades locales. Es evidente que existe un trato discriminatorio y desigual hacia estas mujeres en comparación con otros casos, como el del hermano del presidente municipal, que aquí se mencionó, quien fue tratado con consideración y recibió una indemnización económica por la remoción de su caseta comercial. En contraste, las señoras afectadas no han recibido ninguna atención ni propuesta de solución por parte de las autoridades municipales. Bueno, no las ha recibido ni siquiera el presidente municipal. Señor presidente, estas mujeres confían en su intervención para que se haga justicia y se respeten sus derechos fundamentales. Su apoyo es crucial para asegurar que no sean ignoradas ni maltratadas por las autoridades locales. Además, es importante resaltar que el gobierno del estado de Oaxaca ha mostrado disposición para brindarles apoyo, pero se han encontrado con la total omisión por parte del presidente municipal. Por tanto, le pedimos su pronta acción en este caso y que garantice que estas mujeres reciban la atención y el respeto que merecen su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. Es fundamental para resolver esta situación de manera justa y equitativa, presidente. Está bien. Mañana voy para allá. Voy a Salina Cruz. Entonces, déjanos el escrito. Le voy a pedir al gobernador, Salomón Jara, que vea a las señoras y que concilie con el presidente municipal. Por favor, que sí, él ya está enterado el gobernador. Yo también, yo también. Y esto vemos que sí puedan ayudar. El presidente municipal ha ayudado bastante. Su hermano tenía una coctelería ahí donde está la antigua estación del ferrocarril, que ya se rehabilitó. Hice un acuerdo con él y ayudó el presidente. Porque aunque es su hermano, también ya ven que hasta en familia hay diferencias, pero se llegó a un acuerdo. Entonces, también con las señoras. Le voy a pedir al gobernador, a Salomón, mañana que las atienda y que se establezca comunicación con el presidente municipal, que yo tengo una buena impresión. Usted ha estado ayudándonos, porque estamos trabajando en toda esta región. Muy bien, presidente. Y ya, verdad, estos son tres temas que estaban ahí pendientes. Ya nada más, por último y por respeto, una denuncia que consideramos que es importante. Un tema crucial que requiere de toda nuestra atención, los bancos del bienestar, presidente. Como sabemos, los programas sociales y de apoyo económico implementados por el gobierno federal han tenido un impacto positivo y son ampliamente reconocidos por su éxito. Cada dos meses, durante un periodo de 20 días, nuestros adultos mayores en todo el país acuden a los bancos del bienestar para cobrar su pensión. A pesar de que han implementado medidas para dividir a los beneficiarios de manera alfabética con el fin de agilizar el proceso, la afluencia de personas en los días de pago sigue siendo significativa, lo que genera diversas necesidades que debemos abordar. Permítame explicarle, señor presidente. Algunos adultos mayores no cuentan con compañía para acompañarlos durante este proceso, mientras que otros prefieren asistir personalmente. El problema radica, en primer lugar, en gran cantidad de personas que acuden diariamente y, en segundo lugar, en los errores del sistema que ocasionan retrasos. Estas situaciones provocan largas filas que se extienden hasta la calle, especialmente porque la mayoría de las sucursales del Banco del Bienestar son de tamaño reducido. Como resultado, nuestros adultos mayores se ven expuestos a condiciones climáticas adversas sin la posibilidad de descansar en bancos o sillas, lo que aumenta el riesgo de accidentes y afecta su bienestar general. Mi pregunta, señor presidente, es la siguiente. ¿Existe la posibilidad de que el gobierno federal aborde las causas fundamentales que generan estos problemas? Además, mientras se trabaja en solucionar estas cuestiones de raíz, podríamos implementar medidas temporales para mitigar los convenientes relacionados con la exposición, ya sea al sol o a la lluvia, y la falta de asientos en las sucursales del Banco del Bienestar en todo el país. Lo personal me ha tocado ya en dos ocasiones asistir en el momento a algunos adultos mayores que han estado sufriendo esto que expongo. Y pues agradezco su atención, señor presidente, a todos estos asuntos. Gracias. Sí, en este caso ya se está atendiendo el problema. Primero, que son ya dos mil 750 sucursales, es el banco que tiene más sucursales en todo el país, el Banco del Bienestar, y ya están operando casi todas. Eso ayuda mucho, porque la dispersión de los fondos tiene varias sucursales, no son pocas, dos mil 750 más las que existían, son como tres mil sucursales, son como mil más del segundo banco comercial o del banco comercial que tiene más sucursales, el Banco del Bienestar tiene más de mil sucursales por encima de lo que tiene el banco de más sucursales. Ya funciona mejor todo el sistema de cómputo para que no falle, porque se están dispersando ya 700 mil millones por las sucursales, es bastante de manera directa. Y entonces, el sistema de internet de cómputo tiene que funcionar a la perfección. Lo tercero es que se está haciendo una reprogramación para que sea de acuerdo a la letra, del apellido y se pueda dispersar el recurso con más tiempo de distribución, que no se aglutinen un día. Entonces, se satura la sucursal, eso se está viendo. También se está procurando que nunca falte el dinero, hasta ahora se ha resuelto, no porque no existe el dinero, es un dinero protegido, intocable, sagrado, el de las pensiones, está en la tesorería de la federación, pero sí son muchas las camionetas de valores que se requieren para la distribución por todo el país. Y son comunidades muy apartadas a las que llegan, los que transportan valores, eso también. Y ya porque no había techos fuera de los bancos, ya se dio la instrucción y ya se están construyendo cobertizos, cobertizos, techos para que los adultos mayores se protejan del sol, de la lluvia. Ya se está haciendo. Yo espero que en dos, tres meses ya tengan todos estos techos y también sillas para esperar. Entonces, ya estamos viéndonos. Buenos días. Soy Tania Damián del portal de noticias Ángulo 7 de Puebla. Presidente, es un tema de la SEP. La SEP reinstaló con todos sus derechos a más de 800 trabajadores y reinstaló con todos… ¿Sí me escuchan? Sí. Reinstaló con todos sus derechos a más de 800 maestros que participaron contra la reforma educativa del expresidente Peña Nieto. Pero hay entre 10 y 20 casos que no lo han hecho o tienen incidencias como recontrataciones, o sea, que no han sido reinstalados con sus derechos, suspensiones de pago o les dan interinato. Los afectados son de varios estados, pero sobre todo de Querétaro. Estos docentes forman parte del Congreso Nacional de Bases del CEN en lucha. Es una organización magisterial que se constituye en 2008 y que en su momento rompe con la CENTE, trabajó con la CENTE, pero rompió porque consideró que tiene prácticas corporativas, presiona, o sea, como que… Y también ha generado materiales educativos como antologías del educador popular y también ayudaron a Max Arriaga para promover la nueva escuela mexicana. Ha trabajado con estos proyectos alternativos educativos como PTO, la Escuela Altamarinista. Tienen un plantón, llevan 64 días. De hecho, la secretaria Leticia Ramírez Amaya pidió que se buscara la ruta técnica jurídica para resolver estos casos, porque en la parte judicial sí se han amparado y todo, pero en las juntas locales de sus estados, o sobre todo es el de Querétaro, no avanza. Entonces, consideran que habría bloqueos del gobierno de Querétaro y del mismo CENTE de Querétaro, porque ellos fueron muy activos contra reformas estructurales, como está la educativa, la misma del Issste, que comentó la secretaria alcalde, y también contra privatizaciones en el Estado, que vienen de varios años atrás. ¿Cómo resolver este tema? ¿Qué opina de esta situación? Bueno, tenemos una mesa con la CENTE de diálogo y también con el CENTE, pero en el caso de la CENTE, el lunes vamos a tratar lo de los despedidos. Pero estos no son de la CENTE, esta es una organización que pertenece al… Sí, ya lo sé, pero como tiene que ver con los gobiernos estatales, o sea, no es necesariamente del gobierno federal, ya nosotros ya resolvimos, ya prácticamente fueron reinstalados todos los que fueron despedidos por oponerse a la llamada reforma educativa. Sí, sin embargo, hay casos que tienen que ver con gobiernos estatales, inclusive ya nosotros habíamos reinstalado y los volvieron a despedir. Y estamos tratando de llegar a un acuerdo con gobiernos estatales. No sé si de los gobernadores que van a estar se convocó al gobernador de Querétaro. No, está Chiapas, Quintana Roo, Abasco, Jalisco. Pero ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y lo tratamos? Sí, pues yo los entrevisté, generalmente trato de que haya mucha fiabilidad, es decir, no meto cualquier caso, considero… el señor se llama Jerónimo Sánchez Sáenz, es un dirigente en Querétaro, creo que sí tiene… o sea, sí es un señor… bueno, las personas son 10 casos, entre 10 y 20 de estos temas que traen un trabajo de hace varios años, un trabajo social. Y bueno, aprovechando del tema educativo, hay una preocupación de los docentes, porque hay directores en ciertas escuelas de educación básica, preparatoria también, que los directores no están aprovechando para, digamos, hablar de la nueva escuela mexicana, pese a los esfuerzos de la SEP en promover esta nueva escuela mexicana con esta nueva perspectiva de escuela, comunidad nación. ¿Cómo ayudar a que esta nueva escuela mexicana con esta nueva perspectiva, que es diferente a la escuela, empresa, mercado y se vaya aterrizando cada vez más, porque sí hay directores en ciertas escuelas que no tienen ese interés? En general en el país es una preocupación de los docentes. Sí, pues tanto la CENTE como el CENTE, las maestras, los maestros están ayudando mucho. Yo les tengo que agradecer porque no hemos tenido problemas, al contrario, hemos avanzado en materia educativa con el apoyo de las maestras, de los maestros. Son algunos los temas importantes en los que hemos coincidido y esto ha facilitado el que haya muy buena comunicación, no hay confrontación. Son cuatro cosas fundamentales. Primero, pues la dignificación de las maestras, de los maestros, no insultarlos, no ningunearlos como sucedía, no culparlos del atraso educativo, darle su lugar. Son nuestras maestras, son nuestros maestros, eso ellos lo saben, acompañado de que mejoren en sus ingresos. Entonces, tomamos la decisión de establecer para los maestros que están en la nómina federal un mínimo que es el equivalente a la media de lo que ganan los trabajadores inscritos al Seguro Social, alrededor de 16 mil pesos, 16 mil 700 mensuales, porque había maestros y trabajadores de la educación que ganaban seis, ocho mil pesos. Entonces, se ha ido avanzando. Hemos basificado a cerca de un millón de trabajadores de la educación, un millón. También se han entregado presupuestos para el mantenimiento de escuelas, sobre todo de educación básica, a 175 mil sociedades de madres y padres de familia. Y son como 13 millones de estudiantes que reciben becas, nunca en la historia se han entregado tantas becas. Y además, como tú lo estás planteando, con las maestras, con los maestros, que son los que tienen la experiencia de educar, de enseñar en el aula, se elaboraron los nuevos libros de texto con contenidos científicos, pero humanistas. Y son los cambios que se están dando en la educación. En este caso, planteas, pues le vamos a pedir a Leti que los atienda, que tú nos ayudes con Jesús para que los atiendan. Y sí, pero llevamos buena relación con el gobernador de Querétaro y podemos llegar a un acuerdo dialogando. Sí, tal vez también como dice Jesús es político, ellos me comentaron que es laboral, pero puede ser también político. Y sobre Puebla, presidente, se vio a una candidata de un partido local de oposición que utiliza una camioneta de lujo, de alta gama, valuada entre cinco y seis millones de pesos. ¿Cuánto? Entre cinco y seis millones de pesos, es un partido local, se llama PCI. Su familia está siendo investigada por la fiscalía, es esta zona de Quecholac, del Triángulo Rojo, que se llamaba de la zona. Pues sí, se le vio, de hecho, la misma candidata dijo que su camioneta estaba valuada entre cinco y seis millones de pesos. Pero ¿qué opina y cómo evitar que la delincuencia inmiscuya en estas elecciones? Pues no puedo opinar nada, pero si llega un candidato con una camioneta, un coche que vale cinco o seis millones de pesos, pues más en comunidades pobres, pues no va a ganar. Digo, no creo que la gente le apoye. No sé de qué partido y no quiero saber ni quién es, ni nada. Y además es libre, además darles un consejo a los candidatos, pues que no sean presumidos, que no sean presumidos, fantoches, que es pecado social, la ostentación, la opulencia. Pecado social, habiendo tanta pobreza, imagínense alguien que presume de un carro, no puedo decir las marcas porque también qué culpa tienen las empresas automotrices, o un avión privado, o un yate, o una mansión, si es empresario puede hacerlo, siempre y cuando, desde luego, sea una riqueza bien habida, no producto de la corrupción, pero sí puede con un servidor público. ¿Cómo? Que quiere hacer dinero, el que quiere presumir lo material, pues que se dedique a otra cosa, no al servicio público. Pero bueno, cada quien es libre. Ya nos vamos a ir. Solamente, presidente, informarle que un grupo de campesinos de la zona de Tlacotepec, de Benito Juárez, están llevando a cabo un proyecto, se llama Inducción de lluvia por inercia, con método cuántico a través de energía electromagnética. Ellos realmente ya lo están financiando, pero solamente quisiera atreverme a decirle que es un poquito esta tecnología de las varas, de los vareros que encuentran agua, que a través de una vara, con biomasa, con esta… o sea, es como que les señala la vara donde está el agua, es una metodología ancestral, de hecho. Y quieren ver, ellos empezaron el primero de abril en Santiago, Meahuatlán, Puebla, fueron también a Tlacotepec. Pues sí, de hecho, CONCITEP ha estado al pendiente, porque en Chilchotla no les dio permiso, me parece, la autoridad municipal, CONCITEP a través del director Victoriano Covarrubios del estado. Ellos lo único que quieren es ver si algún investigador del CONACYD o de la Semarnat pudiesen observar, porque es una tecnología muy nueva. De hecho, es de la física cuántica que muchos creen que es como metafísica o que no existe, las ondas electromagnéticas. Lo que ellos hacen es sembrar unas varas de metal con agua de mar y digamos que llamar al mar, como pasa con los árboles, o sea, llueve donde hay árboles porque hay una comunicación entre el mar y los árboles. Cuando no hay árboles, la deforestación hace que no llueva. Y a mí se me hizo interesante explicar este tema, porque son campesinos que se organizan 30, 40 y que ellos mismos lo están haciendo, precisamente porque es un tema complejo, complejo para las autoridades a lo mejor de la misma comprensión. Y pues hacen un llamado también a las universidades a que revisen lo que están haciendo ellos. Igual puede ser que ya viéndolo consideren que no vale la pena, pero ellos aseguran que con este método han logrado hacer llover, eso es lo que ellos aseguran. Y quisieran que hubiese algún investigador del CONACYD o también hacen un llamado a las universidades a que lo revisen y a que vean y que se desmientan por ellos mismos o que confirmen por ellos mismos. Sí, con María Elena Álvarez. Y eso se usa mucho en el campo para saber dónde hay agua. Es un conocimiento milenario y funciona. Es Tlacotepec, el que está allá cerca de Oaxaca. La policía de Tlacotepec, el que está allá cerca de Oaxaca. Ah, acá. Sí, es que en Tlacotepec hay muchos. Se debe saber que la mitad de los municipios de México, la mitad de los municipios de México tienen nombre náhuatl, la mitad. O sea, son como dos mil 500 municipios, hay como mil 300, mil 200 con nombres náhuatl. Y se repiten. Tlacotepec, ahí se los dejo de tarea, deben de ser como 10 municipios, así como Jalpa, Tuxpan. Así se repiten, son náhuatl, lo que tiene que ver con el predominio que ejercieron los mexicas. Por ejemplo, Juchitán es náhuatl, pero claro que Juchitán es zapoteco. Entonces, tiene el nombre zapoteco y tiene el nombre del héroe Zaragoza y luego del héroe de la batalla. Y luego Juchitán, que es náhuatl, Tlacotepec, ahí, Tepetitán. Yo estaba muy orgulloso de que no había otro. Hay Tepatitlán, pero Tepetitán no en todo el país. Y un día en Puebla encontré un Tepetitán, pero sin acento, Tepetitán. Entonces, no es igual. Por eso te pregunto de Tlacotepec, porque son varios. Ese que te comento, que está en los límites de Puebla con Oaxaca, es Tlacotepec de Porfirio Díaz, ya me acuerdo. Siempre están así. Muy bien, pues nos vemos. Una de pensiones. Decía la Secretaría de Gobernación que está dirigida a quienes cotizan después de junio del 97. ¿Qué pasará con quienes cotizan antes, empezaron a cotizar antes del 97? A ver, pues yo creo que debe ser el mismo sistema. Sí, es el anterior. A ver, aquí muy rápido, nomás la primera, si me la ponen para… Los que en el 97 es cuando se da la reforma de Cedillo, incluso… Pero antes del 97, pues son la mayoría de los jubilados actuales, los que se han venido pensionando, son los que se pensionan a través de pensiones del IMSS, que tenían el sistema solidario. Entonces, realmente la afectación viene a partir del 97 con esta reforma de Cedillo, porque a partir de ahí es cuando ya no es este sistema solidario, ahora te vas a las Afores, entonces inicias a laborar después del 97 a partir de cuentas individuales administradas por las Afores y como ya nada más te vas a jubilar con tus ahorros, con lo que vas ahorrando en tu cuenta de retiro, aquí están los rendimientos. La siguiente, aquí está, ganabas 10 mil, te jubilas con 2 mil 700. Entonces, estos son los que realmente viven la problemática mayor, son los trabajadores, hoy son poquitos que se han jubilado bajo este esquema, ya se están jubilando un poco mejor, porque después del 97 vino la reforma del 2020, que como ya aumentó la aportación y como se hizo este cambio en el tope de las Afores, ahora ya no te jubilas con 2 mil 700, ahora te jubilas con 6 mil, en el mismo ejemplo de 10 mil. ¿Y los que se cotizan antes del 97 se están jubilando con el 100 por ciento? Hay varios que se están… en un ejemplo de 10 mil pesos, claro que si tienes un salario mayor, entonces no todos se jubilan con el 10 por ciento, pero se jubilan con porcentajes mucho más altos que el esquema del 97, que van del 80 al 85, al 90 y hasta varios, el 100 por ciento. ¿Y con qué semanas cotizadas o con qué edad estarían ajustándose a esa jubilación? Con las reglas del 2020, que pasó en la ley ya de mil 250 a 750, con una progresividad hasta llegar a mil semanas en 2030. Estos son actualmente los requisitos para poderte jubilar, porque en el 97 se aumentó a mil 250, 25 años. Entonces, ¿qué es lo que generó? Que muy poco se podían alcanzar una pensión, casi nadie alcanzaba a lograr estas semanas de cotizaciones muy alto, 25 años. Porque no es que la gente no trabaje 25 años, es que tiene que cotizar al Seguro Social 25 años, trabajan mucho más, pero como sabemos, pues muchas veces trabajas y luego sales del mercado laboral formal y vuelves a regresar. Entonces, los que alcanzaban este umbral pues eran muy pocos. Por eso se decidió en 2020 que se tenían que bajar los requisitos y eso ha generado que muchas más personas puedan alcanzar una pensión. Bueno, pues nos vemos y vamos a una gira que incluye Guerrero, Oaxaca y Veracruz, porque el 21 de abril se recuerda que de manera abusiva, prepotente, nos invadieron los estadounidenses, invadieron el puerto de Veracruz. Entonces, eso no se olvida, no debe de olvidarse, porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, vamos a estar con los marinos. Nosotros vamos a tener una ceremonia con la Secretaría de Marina, con la Armada de México. Muy bien, nos vemos.